En un partido de tenis siempre hay dos tácticas, y hay una que normalmente pence a la otra. En el caso de la final de Wimbledon, Berrettini se equivocó en el planteamiento táctico y eso hizo que Giacobis se lo comiera, no solo por lo bien que lo hizo, sino por los errores que cometió el italiano a la hora de plantear el partido. Vamos a ver exactamente cuáles han sido esos errores, porque la verdad son muy interesantes. Venga, cabecera, y empezamos. Mira que Giacobis, Magic, es un maestro a la hora de analizar las tácticas, de siempre descubrir lo que va a pasar el día después en su partido, pero digamos que aparte de las tácticas de Giacobis, Berrettini en la suya se equivocó por completo, ¿verdad? Muy buenas. Cometió un par de errores, que analizaremos luego, más allá de la brillante disposición táctica de Giacobis una vez más, y para eso estamos hoy, ¿no? Aquí, como tú dices, para ver en qué se equivocó Berrettini, qué pudo haber hecho mejor en la final de Wimbledon, y junto a lo que hizo bien Giacobis, que fue mucho, analizar el porqué del resultado que vimos ayer de esa victoria en cuatro sets del tenista sella. Pues pasamos a la pantallita de las vistas, lo volvemos a recuperar de nuevo. El campito. El campito. Pues mira, te quiero explicar en primer lugar, antes de ir con los errores, porque os tenemos que contar una cosa que hemos sabido, es que Giacobis, básicamente Magic, tuvo dos tácticas muy diferenciadas para hacer daño a Berrettini. Una fue con el saque y otra con el resto. Con el saque, ¿qué hizo? Pues en el lado del Dius, aquí lo tenemos, Berrettini le intentaba sacar a Berrettini a la derecha con un slice cortado, ¿para qué? Para sacarle fuera y tener toda esta pista dentro. Y Giacobis siempre meterse dentro de pista. Giacobis se metió dentro de pista muchísimas veces y atacó muchísimas veces la red. Y en el lado de la ventaja, ¿qué pasa? Que Berrettini aquí, pues tiene un poquito más, el abierto lo tiene un poquito más cubierto. Pues le sacaba muy fuerte a la T, para obligarle a tener un golpe defensivo, y así Giacobis luego poder elegir. Esto lo tenemos aquí con un ejemplo para que lo veáis. Ya sabéis que no podemos poner las imágenes del vídeo por copyright. Aquí lo estamos viendo. Saque a la T, sacó muchísimas veces a la T, con primero. Obliga a Berrettini a defenderse con su derecha. Y Giacobis aquí es casi como un penalti. Fijaos, Berrettini está arriba en el centro, esperando que Giacobis elija al lado. O a la derecha, o al revés. Como Berrettini tiene el revés, pues todavía es mucho más débil que la derecha. Aprovecha para tirarle por ahí. Y se mete muy bien atacando la red. Y luego puede cerrar el punto, May. Pues sí, la verdad es que la táctica es inimitable. Y muestra que conoce perfectamente cuáles son las debilidades de Berrettini. Y va un poco también, y esto lo hablaremos luego, con el tema de la agresión de Giacobis. Que Giacobis fue muy dominante e incluso pudo ganar los puntos cortos más que Berrettini. Luego entraremos a analizar eso. Pero ahí tenemos un gran ejemplo. Saque, golpes de continuación. Y si no cierra con eso, me voy a cerrarlo en la red. Así dominó Giacobis al saque, sobre todo a Berrettini. Fíjate, Magic, que de 35 veces que sacó con primero Giacobis a la derecha de Berrettini, 35, se llevó 34 puntos. Solamente perdió uno. O sea, la táctica perfecta. Un exitazo brutal. Y te decía que hay dos partes. La otra es el resto. ¿Qué hizo Giacobis al resto? Cuando Berrettini sacaba, le intentaba, si le tenía que restar a la derecha, le intentaba restar con mucha potencia a la derecha. Para evitar que Berrettini liderara el punto con su derecha. Y cuando le tiraba al revés, le restaba con muchísima, con muy poca velocidad. ¿Por qué? Porque así Berrettini no aprovechaba tanto la fuerza de la bola de Giacobis para hacer daño. Y le cuesta mucho al italiano generar potencia con su revés. Entonces le hizo muchísimo daño a Berrettini también con el resto. Fíjate que Berrettini tuvo un 6% menos de puntos ganados con el primer saque respecto a los partidos anteriores, respecto a la final. Pero con el segundo fue una sangría. Un 25% menos de puntos con el segundo saque por parte del italiano Magic. Sí, otra clave con respecto a esto. El tema de la utilización del segundo saque. ¿Por qué Giacobis lo neutraliza también a Berrettini? También le gusta mucho jugar un segundo saque muy seguro, muy fuerte. Y al cuerpo es verdad que tiene un gran segundo saque. Pero normalmente siempre lo manda a zonas más o menos plácidas. Y Giacobis, igual que dijimos en el vídeo de por qué juega también en hierba, tiene unos reflejos y una coordinación tan buenas que siempre se quitaba muy bien de encima ese segundo saque al cuerpo y le permitía dominar a él luego del resto. Eso complementando lo que tú has dicho, pues explica el porqué de una bajada tan tremenda en los porcentajes con el segundo saque de Berrettini en la final de ayer. Y sabiendo lo que hizo muy bien Giacobis, es hora de analizar qué hizo mal Berrettini. Y nosotros ayer nos pusimos en contacto con Kresgo Chanesi, que ya sabéis que fue analista de Novak Djokovic, trabajó dos años con él y que ahora está trabajando con la Federación Italiana. Y le preguntamos, ¿tú le hiciste el plan de juego a Berrettini? Y os digo, sí. El sábado le envió Kresgo Chanesi al equipo de Berrettini la táctica para realizar, para hacer durante la final. Pero ¿qué pasó? Pues que Djokovic, como decimos, siempre sabe qué va a pasar el día después, el día del partido. Tiene ese poder, esa mente. Y básicamente, lo que nos dijo, Djokovic fue demasiado bueno, Magi. Too good, es lo que nos dijo Chanesi. Demasiado bueno. Y dentro de eso que hizo bien Djokovic, sí que pudimos analizar y localizar algunos fallos en la disposición táctica de Berrettini. Algunos fallos que además tuvieron lugar, sobre todo al principio, José. Vamos con el primero, el más flagrante y el que comentamos también ayer en el directo. La utilización del Slice. Muy pobre, sobre todo en el inicio del partido. Apenas se atrevió Berrettini a utilizar el revés cortado, que siempre va a poner en dificultades a Djokovic. De hecho, no lo cuestionamos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no lo utiliza tanto? ¿Estará lesionado? ¿Tendrá un problema en los apoyos? Luego nos dimos cuenta que no. Poco a poco fue utilizándolo un poco más. Pero hay un apartado, sobre todo, José, en el que la no utilización del Slice le costó caro a Berrettini y ese fue en el resto. Hemos mencionado, has mencionado tú antes, Djokovic a la hora de sacar, cuando le saca al revés de Berrettini, le quitó mucha fuerza a sus saques. No hizo los segundos saques igual de potentes que él suele hacer. ¿Por qué? Porque a la hora de quitarle esa fuerza obliga a Berrettini a generarla y sabe que a Berrettini le cuesta mucho colocarse. Ahora lo podremos ver también en una foto, en una captura. Le cuesta mucho colocarse. Ahí lo tenemos. Vemos 74 millas por hora. Es un saque muy lento. A Berrettini le cuesta mucho colocarse y cuando Berrettini quería pegar plano, la mayoría de veces o impactó la pelota en la red o dejó un golpe manso para que Djokovic pudiese atacar. ¿Por qué no utilizó Berrettini el Slice y así, por tanto, desde el resto, podría haber generado puntos muy diferentes, con patrones muy diferentes y ese Slice, al revés de Djokovic, quizás lo hubiese sacado de la zona de confort? Pues no lo sabemos, pero nunca se sintió cómodo Berrettini con el Slice. No lo utilizó y por eso, por ahí, Djokovic nunca se vio incomodado con el segundo saque, especialmente cuando fue al lado del revés de Berrettini, José. Es que lo estuvimos comentando mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Claramente Berrettini salió a pista con la idea de no tirar tanto el Slice. Estaban buscando quizás no darle tanto tiempo a Djokovic para ejecutar su golpe. Eso no nos lo ha dicho Shanessi, pero evidentemente, conforme fue pasando el partido, fue descubriendo que tenía que pegar el Slice. De hecho, llega un punto en el partido donde tú dices, mira, o le pegas el Slice o los puntos, es que es una auténtica sangría. Y cuanto más lejos pegara el Slice profundo, a la línea, más le costaba a Djokovic muchas veces devolverla, le empujaba hacia atrás, que es que a Djokovic hay que sacarle de esa zona de confort, que está justo donde está puesta aquí en la pista, es en esta zona. Si tú no sacas a Djokovic de esta zona de aquí, con un Slice que le saque, pues no se va a mostrar incómodo. Totalmente, José. Totalmente. Y de hecho, lo veíamos luego en los intercambios. Cuando los intercambios eran de revés a revés, me atrevería a decir que más del 75% de ocasiones Djokovic salió victorioso. Esta es una de las claves de la derrota de Berrettini. Esta es una de las cosas que no hizo demasiado bien, la primera. Y la segunda, también la mencionamos ayer, fue lo poco decisivo, lo poco definitorio que fue con sus golpes y en los intercambios de Berrettini. Sabemos que para ganarle a Djokovic, y lo comentasteis vosotros en la previa, lo más lógico y lo más normal es jugar puntos muy cortos. No permitirle que entre en ritmo desde el fondo. Imposiblemente estar en el rango de puntos de 0 a 4 golpes, intercambios cortos. Bueno, pues en el partido de ayer, y lo vamos a ver ahí, Djokovic ganó la mayor cantidad de puntos en esos intercambios cortos de 0 a 4 golpes. Donde tenía que haberse impuesto Berrettini, a pesar de que se jugara hasta un 68% de puntos en este baremo, en este rango, Djokovic ganó 104 de ellos. Berrettini ganó 85, 19 puntos más. Eso, José, nos indica que Djokovic fue mucho más certero y estuvo mucho mejor a la hora de imponerse desde el saque que Berrettini. ¿Por qué? Porque la táctica de Berrettini, del saque, primer saque, más derecha como golpe de continuación, no la impuso como a él le hubiera gustado imponer. No fue lo suficientemente decisivo con esa táctica, José. Te voy a dar el dato. Cuando Berrettini tuvo la capacidad de conectar el primer saque y luego la derecha como golpe de continuación, que para el Berrettini tú piensas, ahí tienen que acabarse los puntos, solamente ganó el 55% de los puntos. 40 puntos se jugaron así, ganó 22, perdió 18. Esto es un porcentaje demasiado bajo contra Djokovic si no quieres sufrir el saque. ¿Por qué ocurrió esto? Pues lo hemos visto. Djokovic es un enorme restador, le buscaba las cosquillas a Berrettini, consiguió neutralizar su primer saque muy bien y no pudo concretar esos golpes. Esas derechas, ya sean paredes o cruzadas, con las que Berrettini cierra los puntos, no consiguió concretarlas. Si con el primer saque y la derecha no llegas al 60%, no llegas al 70% de puntos, imagínate, José, como hemos visto antes con el segundo saque, que ahí ya fue Djokovic, eso fue la matanza de Texas. Es que al final Berrettini basa su juego en eso, en ese golpe, en saque derecha. Y si Djokovic logró descubrir la manera de que no golpeara tanta derecha o que si la golpeara, la golpeara muy incómodo, eso provocó que la final no tuviera casi color. Porque excepto en ese primer set, donde se le escapa simplemente por un despist al saque, la final no hubiera tenido tanta historia. Y aquí lo estamos viendo, son 19 puntos de diferencia. Al final, en un partido de tenis tienes que intentar incomodar mucho a tu rival, sacarle esa zona de confort y ayer Djokovic la logró a la perfección. Y nos dijo, bueno, esto lo dijo también Oceanessi en la estadística de que hizo para la ATP. Al final Djokovic es como un lobo, cuando descubre su presa le intenta morder, morder hasta que la dejas totalmente en los huesos. Y eso fue lo que hizo ayer, precisamente, contra Berrettini. Pues Magic, vaya un vídeo interesante porque nos gusta siempre mucho analizar el tema de las tácticas. Y ayer hubo muchas cosas que comentar, como hemos visto. Sí, al final yo creo que el éxito de Djokovic se basa en anular las fortalezas del rival, como tú has dicho. Y si la fortaleza o lo que tiene que buscar Berrettini son los puntos cortos y ahí también gana Djokovic, pues te preguntas, vaya, este tío es muy bueno, algo hará bien para anular a sus rivales, ¿no? Y la combinación de Restri, Isaac, como tú has comentado, pues fue demasiado efectiva ayer, José. Y aquí tenemos un vídeo más, un análisis más, que yo creo que ha quedado bastante bien hoy, ha quedado bastante chulo. Y nada, que la gente ahí lo mastique y lo deguste, mejor dicho, después de la final que tuvimos ayer y del día histórico que tuvimos ayer. Exactamente, que nos dejen aquí en comentarios qué les ha parecido. Y para las próximas veces que veamos más a Djokovic, siempre intentamos aprender un poquito más de él, de cómo juega, pues la verdad, tanto él como su equipo hacen un trabajo fenomenalmente bien a la hora de establecer las tácticas. Pues Majin, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Nos vemos chicos, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.